¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva a través de Facebook, un placer saludar y estar con ustedes ya fin de semana, que hay muchísima actividad deportiva aquí, allá y acuya, y no puede ser la excepción el fútbol y que hoy el tema precisamente versa en el arbitraje, por eso nuestro invitado, que ya lo ve usted, como el charro negro prácticamente, y además un gran amigo de muchísimos años, don Arturo Vázquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Vázquez Chutas, famosa esa columna allá. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Buenos días? Muy agradecido, gracias por la amistad, antes que nada, de muchísimos años, y mejor ni caso tiene que hacerle como los lobos, ¿no? Porque… Está revelando la edad. No, sí, luego la gente saca su calculadora y todo, calculadora y todo. Le pusimos en marcha en el 85 a los regionales. Déjenlo ahí. Con eso, déjenlo ahí. Hágale cuento. Y ya era yo toda una persona casada y todo el rollo. ¿Qué? De ti aprendí una frase. ¿Qué tal? No, 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 no. Repítela. No inventes, no inventes. Eh, no, pues no, no. Sin comentarios. Bueno, se la voy a decir, dice que el hombre es el único animal que comete… Que tropeza con la piedra. Que tropeza con la misma piedra dos veces. Dos veces. ¿Y cuántas veces tropezaste? No, pues yo ya llevo varias. Ya también. Tengo operación de nariz. Tu famosa frase, ya lo dejamos. Sin comentarios, lo demás. Muy bien. Arturo, bueno, pues la intención de invitarte es para saber, inclusive ya se apagó el monitor por aquí este yo, para saber todo este asunto del arbitraje, de cómo está, cómo se maneja, cuál es la expectativa. ¿Por qué? Porque me llamó la atención el otro día. O sea, nosotros hicimos un equipito de fútbol. Mi hijo, Juan Carlos, decidió hacer su equipo y ahora que tiene 15 años. Y este, y pues fíjate que salió el tema del arbitraje en una ocasión. Yo le pregunto al árbitro. Sí. Le pregunto. Un partido amistoso. En una hora, ¿sí? Fútbol con barda. Y me dice, este, 250 pesos. Dije yo, ¿está bien? Entre los dos. Ah, bueno. Y yo me puse 125 dólares. Pero por ahí intervienen otras personas y de repente el árbitro como que lo volvieron a ver así peor. Y dice, ay, perdón, me equivoqué, son 500. ¿Sí? Entonces, por parte del equipo de mi hijo llegaron, ¿qué será? 12, 13 muchachitos. Y pues rápidamente les pidieron de 30 pesos. Le dije, un momento, espérenme. Esto no es negocio. Nosotros no venimos a hacer negocio con nadie. ¿Sí? 30 pesos son 12 chamacos, son 360 pesos. ¿Sí? Y vas a pagar 125. No es que se equivocó. No hay equivocaciones. Yo te puedo investigar. Yo sé cuánto ganas efectivamente sin ningún problema. No, que por aquí, por allá hay que respetar. Se hace que se armó la sacapelra y se hicieron otras cosas también por ahí. Que ya más adelante las vamos a comentar, ¿no? Sí, claro. Pero entonces de ahí me nació esa duda de ver qué onda con el arbitraje. ¿Qué onda con los árbitros? ¿Es justo lo que cobran? ¿No es justo? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? ¿Por qué? Bueno, simple, simple. ¿Quién autoriza todo esto? Y tú eres el delegado estatal de arbitraje. Mira, fíjate que cuando me invitaste me gustó mucho, o más o menos me entró la interrogante de la pregunta, del promo que le ibas a hacer a tu programa, de este programa, de que sí es el arbitraje que Tabasco se merece. Así es, sobre todo. Mira, me sorprende al final cuánto le pagaron, ya para cerrar ese ciclo. Pues mírate que no me enteré, pero por la bronca que yo hice, me imagino que nomás le pagaron 125 por equipo. Por equipo. Mira, eso es muy lamentable, esto de que el equipo, el árbitro, perdón, llegue antes que nada por ahí en uno de los cursos que he tenido. Yo he tenido una discusión muy fuerte con Lauro Jiménez López, porque en este caso le está dando jugada a un árbitro que en su momento fue bueno, omito nombres, pero que no se ha actualizado. Le digo que en el sector aficionado tuvimos afortunadamente 13 convenciones de fútbol, sector amateur anuales, en los cuales de esas 13 lamentablemente las dos primeras no pude ir, pero de la 3 hasta la 13, valga el número, hasta ahí terminó todo, fuimos. O sea, en conclusión, 11 convenciones consecutivas, y yo te puedo decir de esos 11, esos 11, quienes fueron y quienes no fueron, sí, otra. Si tú te das cuenta, traje a Felipe Ramorrizo, que no me costó un peso, y ojalá que vea este reportaje porque se llevó buena lana, y bueno, todo el caso contra el doctor Codesal, más consciente, pero sin embargo cobran, cobran los dos, cobran su hospedaje, su avión, su alimentación. Y algo para ellos. Algo, claro, su dieta, ¿no? Entonces, te puedo decir. Su dieta no tiene nada. Exactamente. Son tragones. Son retragones. ¿Tú crees que 30 árbitros haya en todo el estado de Tabasco? Árbitros legalmente constituidos, no creo. No, pues claro que no. Entonces, mira, yo siempre le digo a mis muchachos, afortunadamente el único colegio constituido y bien legalizado, es el cual es el que yo dirijo, el que yo tengo. Y más arribita, los que yo siempre he admirado, porque, pero bueno, pero su perspectiva y sus objetivos son otros, y el compromiso es que lo tienen que hacer de ya, son los hábitros del sector profesional. Esos sí o sí tienen que entrenar, sí o sí tienen que estudiar. No, si ellos no pueden tener pretextos. Claro que no. ¿Por qué? Porque los van checando y las actuaciones que tienen, que inclusive, o sea, yo le decía el otro día a Nacho, presidente, platicando con él ahí, que yo si fuera, si yo si fuera a propietario de un equipo, delegado de un equipo en tu liga, yo te puedo apostar que todos los partidos que yo pierda, me los repiten, porque yo te iba a pelear todos, para empezar por la cédula. Si no me llegan a poner aquí, ahora se inició el primer tiempo, el partido nunca empezó. Para empezar no me pueden haber ganado porque el partido nunca empezó. Sí. Sí. Y si no tiene que ir a terminar tampoco, porque todavía estoy jugando, porque no ha terminado ese partido. Pero espérame tantito, ya en ese formato de las cédulas, aquí está. Mira, fíjate, uno de mis ex discípulos, el famoso Chícharo, salió conmigo y de ahí brincó. Y ahí te puedo decir varios, bueno, pero fíjate que no te vayas a quedar como mi amigo Lauro en el pasado. Y no, no es bronca ni nada por el estilo, tú me dijiste, ¿y ahora quién le vamos a dar? No, hay que hablar lo que es. Por ejemplo, ya ese formato de las cédulas ya no existe antes, decía el apartado, inicio, primer tiempo, termino, segundo tiempo. A la modernidad, las cédulas no las llenan como debe de ser. Ya no está real. Pero no las llenan como debe de ser. Bueno, ese es otro punto. Nadie se toma esta molestia. Si lo hicieras como lo debe de ser, tendrías que usar computadora, impresora y todo. Claro, y eso no puede estar. ¿Te imaginas hablando del costo del arbitraje? No, no te lo imaginas. Tampoco nos vamos por el otro lado, de los extremos, ¿no? Sí, ¿no? Ahí este árbitro se fue al extremo 30 minutos amistoso y quiere cobrar como profesional, pues 500 pesos, oye, pásame varios, ¿no? Y yo los gano. Escucha lo que dijiste, cobrar como profesional. Así es. ¿Quiere decir que todos los que cobran 500 pesos son profesionales? ¿En todas las ligas? Bueno, profesional, bueno, profesional a lo que yo me refiero es de que… Ahora, ¿un partido de cuánto tienes? Que llegues bien. Exactamente. ¿Partido normal? ¿Qué le dices? Normal, son de 500. De 90 minutos. 90 minutos, papá, y gánatelos bien, córrelos. ¿Y es 500 más para el central? Para, debería, y no lo gana, y no lo gana. Es muy difícil. Si te vas a la perla de la ochentalpa como alcalgo, te los dan. Pero descuéntale el pasaje, ida y vuelta. O sea, te lleva el bus como alcalco, pero te dejan en la central. Y de ahí paga tu taxi. Son unos 25 pesos. Sí, si no conoces, tienes que irse en taxi, si conoces, pues te vas en cómic. O te vas caminando, si te quieres ahorrar, y ya te compras tu refresco, tu chesco, ya no digo el nombre, ¿no? Porque no somos patrocinadores de nada. Pues bueno, tomando el tema, mira, Juan Carlos, es un tema muy delicado, que la verdad que la mayoría, los presidentes de liga son los culpables, porque contratan mano barata para ganarse su lana. Ese es el gran problema. Y ahora, los muchachos, te decía de los cursos, que vino Codesal, un ex mundialista, que vino Felipe Ramos Rizzo, un ex mundialista. Y para que vayan 30, 30, 30 árbitros nada más y ahí están las imágenes y te digo quiénes son. ¿Quiénes son? Ahora, los que viven de su pasado, que muchos, muchos, nada más anda uno por ahí, se fueron. Pero no dejaron huella en el arbitraje. Pero huella no personal, sino huella grupal. Como yo te digo, hay varios, por ejemplo, ahorita acaba de debutar, no sé, menos de un año un chavo en tercera división, que andaba pintando el campo en la colonia del espejo y cargando la cal, poniendo redes, quitando redes. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Tienes buena hechura? ¿Tienes buen físico? ¿Tienes buena edad? Pues dedícate. También ahí tengo fotos, imágenes, una imagen, dice más que mil palabras, entrenándolos un mes diario en Olimpia 21. Y yo les pagaba los refrescos. Fue un grupo de 6, 7. De 6, 7 me salió uno nada más. Estuvo conmigo y le brinca a tercera división, al profesional. Ahí está. Cuando menos de cinco meses rescaté un árbitro. Y está a nivel profesional. Y si me preguntas en Comalcalco, si me preguntas en Cárdenas, y si me preguntas en diferentes ligas de aquí del Estado, hay varios, varios que iniciaron conmigo. Una vez llegó un judicial a tocarme la puerta, la Pajergo. Y yo dije, ¿la torre? Pues ahora, ¿qué debo? ¿Por qué me van a llevar? Y dice, no, me quedé sin chamba y quiero ser árbitro. Ah, caray, pues órale, pues. Enrique Mena estaba de presidente de la asociación y vio un partido en la manga y le digo, tú, yo voy a ser el central, fue mi tercia, no fue mi existente. Yo, donde yo diga para allá, cualza la bandera para allá. Si yo, pito, corro, fuera de juego, ya le dije el primero, segundo y tercer tercio, a donde yo me pare, ahí le vas a hacer la banderita, más lejos, más cerca. Y así, los indispensables, para que, y Enrique estaba en las gradas. Y me dijo, se ve que ese chavo no sabe nada. No, no sabe nada. Pero así, así me las he jugado, Juan Carlos, y no me hago ni el martín, ni la víctima, porque a mí me gusta, es mi pasión, y hay que estar actualizado día con día. Acaba de salir hoy, ¿hoy? Sí, las modificaciones. Las modificaciones en el periódico, ¿puedes ir? Por ahí, ya, sí, puedes ir. En el Tabasco, hoy le habla y ahí saqué las modificaciones. Espero que menciones que estuviste aquí en la Autoridad Deportiva. No, y también ya lo subí a las redes sociales, no, yo no tengo ningún miedo. Pero al contrario, es un orgullo, un privilegio compartir y convivir. Fíjate, yo te conozco de años y recuerdo cuando te conocí, si quieres que te diga, tú no sabes. No, me acuerdo. Me mandan a la Junta de la Maya Chontala como alcalco, sin conocer como alcalco. Yo no conocía, bueno, la central sí, porque pasábamos diario por el cobertizo. Pero yo no conocía como alcalco. Y yo agarré un camión que dijera como alcalco. Y sin querer queriendo me bajé en la gasolinera. En esa calle me llevó. Derecho. Sin querer queriendo. Y ahí fue donde te conocí. Y yo te vi. ¿En las Juntas de la Maya Chontala? En las Juntas de la Maya Chontala. Cuando era una... Cuando llegaba Chico, el de Ciudad Peme a pantallar con el maretín lleno de dinero. Oye, sí, sí. Nos llegaba a pantallar por allá. Y no, claro, petrolero y todo. Sí, no. Yo era petrolero, pero yo era humilde. Abrí el portafolio lleno de billetes. ¿Y cuánto es que debo ver? Oye, deja más. No, no, no. ¿Qué año fue? 85, 86. Fíjate nada más de dónde estoy. Ya, un poquito antes ya estaba. Pero, y de ahí yo te veía en tu programa que tenías en TVT. ¿Fuestión de cortes? Pero antes no era TVT, era qué. ¿La Corat? La Corat, exactamente. Y luego, ¿sabes? Cuando narraba los partidos, que agarrabas un partido, escogías un partido semanal para narrarlo. Me acuerdo que fue Florentino, ¿te acuerdas de Florentino? Benito Hidalgo. Entonces, yo siempre, ¿sabes qué decía yo? Pero en secreto, yo, 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 yo. Yo quería, pues, estar al lado de Juan Carlos Medellín. O sea, mi admiración y mi respeto no ha sido de ahorita. Ahorita te va a mandar tu mensaje, Rolando, porque ya dice que ya yo te deje en paz, que yo pague el arbitraje y que te deje en paz. Que tú pagues el arbitraje. Que estoy diciendo que… No, Rolando, también es duro para pagar el arbitraje. Piensan que todo es gratis en esta vida. No, no, no. No sé, no sé, no sé. Pero es que no se vale. O sea, yo sé, mira, yo no puedo darle de patadas al pecero, porque yo también de esto vivo. O sea, yo de que hagan partidos, pues voy y me ofrezco para grabárselos y de una u otra vez es una cadena, ¿no? Estamos implicados. Y me afectaría a mí el que no hicieran los partidos, porque ya no tengo a quién irle a grabar, ni ofrecer mi servicio. Pero lo que no se me hace en este caso justo es que a veces se pasan. Hay detalles, no vamos a decir qué equipo, ¿sí? En la Liga Fran, que hasta a ti te he involucrado en esa ocasión. Sí. Resulta que el equipo infractor no había pagado su inscripción de sus tres, cuatro equipos que tenía. Y uno de ellos, uno fuerte, que inclusive el papá de un chamaco de esos es periodista. Y estaba muy molesto él en contra de la Liga porque le habían vendido de que la Liga les tenía coraje. Sí. Y que estaban ahí, que los iban a sacar, inclusive con el arbitraje, que por aquí, que tú le habías avisado, que él que no, y que este, y que el otro, y que no sé qué tal. En el caso es que se querían darle de golpe ya a los directivos, que eran Nacho Ramírez y Candelario Contreras. Sí. Sí, hasta que ya en un momento llegó ahí afuera de la entrada principal del Estadio Olímpico, que les dijo Nacho, bueno, a ver, un momento, vamos a aclarar. Ah, sí, me acuerdo. Vamos a aclarar. A ver, para empezar, aquí que están todos los papás, enséñame los recibos de inscripción. Sopas. Y empiezan todos a voltear a ver al entrenador, y por aquí, y por acá, que no sé qué, que no sé cuánto. No los tiene, es que no ha pagado la inscripción, si al contrario, le estamos haciendo un favor, que esté en semifinales, pero gracias a que lo estamos ayudando, lo estamos apoyando, pero él por flojo no les avisa, no esto, no lo otro, pero más fácil es echarle la culpa a la ley. A mí el periodista, que le quiso pegar a Candelario, me dijo, me dijo, yo no le voy a pedir disculpas. Dile de mi parte que me disculpe, por favor, que no encampanarme. O sea, entonces, los entrenadores, por ejemplo, no traen el logotipo, no cumplen con una especificación que tienen para el uniforme, y el árbitro les dice, su partido está perdido, no pueden jugar. Entonces, el entrenador se lo queda, y juegan, y resulta que ganan el partido, pero después en la estadística no aparece que ganaron. Claro, que no cumplen con el elemento. Entonces, vienen los problemas de que no, pues es la liga que nos está afectando, que nos está esto, que nos está por aquí, por acá. Entonces, ese es el detalle, ¿no?, de que los entrenadores a veces se quedan callados, no dicen para no perjudicarse ellos mismos con su trabajo, no son honestos, no son leales, quizá hay algunos que sí lo hagan, pero son muy pocos, y nadie es capaz de decir, a ver, hoy vamos a cobrar 30 pesos de arbitraje a equipos que te llegan 18 jugadores, y todos pagan, hasta los que no juegan. Todos pagan 30 pesos, pero el entrenador nunca es capaz de decir, de lo que reunimos hoy, ya el arbitraje de la próxima semana no se les va a pedir, porque ya sobra aquí para pagar dos o tres arbitrajes. Aquí estás destapando la caja de Pandora en ese aspecto. Ve que así es. Y si te oyen varios papás es la realidad, y checa bien qué es lo que pagan al final de cuentas. Sí, cuánto pagan, o sea, cuánto reúnen, pero cuánto realmente tienen que pagar. Por eso los papás en las gradas gritan, para eso te pagamos y cobras tanto. Y le salen 1.200 con su vale, no, su respectivo vale. Pero hay unos que la verdad que ya ahorita el día piensan, dicen, yo quiero ser árbitro, cuelgan, se cuelgan el silbato, porque se lo cuelgan literalmente hablando, y se lanzan a soplar el pito. Y como los semáforos, si tú ves amarillo, es preventivo, te tienes que medio parar, y después viene el rojo y te paras en forma definitiva. Entonces, el jugador escucha un silbatazo, aunque pregunte, pues, ¿de qué es? Yo me paro, ¿no? ¿Qué me marcaste, no? Así dice el jugador. Entonces, hoy en día, y es increíble porque hace, hablando de la frase, hace 8 días, 15 días, un entrenador, un entrenador no sabía que en saque de banda había fuera de juego. Un entrenador y que les pagan y que yo, ahora sí que… O sea, en la frase por las condiciones de juego, o en dónde. En la frase, fue una jugada… Por eso, en la frase se estila que haya fuera de lugar en saque de banda. En saque de meta. Ah, de meta. Bueno, en saque de banda también no hay fuera de juego. También no hay fuera de juego. Bueno, en saque de meta, todo es lógico. Ahora otros, increíble, y todavía hoy en día, porque dicen, profe, está pisando la línea. Puede serlo con uno o con ambos pies. Inclusive otro, un entrenador profesional, no lo ventaneo aquí, pero él sabe muy bien y si nos está viendo, porque le gusta ver los programas deportivos, tanto locales como nacionales e internacionales, a este buen profesor, se peleó con el árbitro, lo expulsó y expuso. Te apuesto mi carrera contra la tuya, que no se puede pisar la línea. Y ya me pregunta el entrenador, y otro poco suelto el nombre, y digo, no, estás mal. Y sigue entrenando, y a nivel profesional. Entonces, eso, mira, ayer uno de mis muchachos en un fuera de juego, me marca, me sanciona un fuera de juego. Pero es que no, él piensa que porque si está igual, o que saca el balón, alza la banderita, pero no analiza qué es el contenido de la regla número 11. No lo analiza, cuáles son los elementos para sancionarla. Y puño, profe, sí fue fuera de juego. Me preguntan a mí, yo fui al central, y por qué lo avalaste, porque yo pongo, yo trato de innovar, Juan Carlos Medellín. ¿Te acuerdas que en la malla Chotal era un solo árbitro? ¿Te acuerdas? Sí. Yo luché, yo luché para que fuera la tercia. Y de repente tuviste tercia. La Carlos Amadrazo era un solo árbitro. Yo también luché la tercia. Que corría, que eran buenos para el atletismo. ¿Verdad que sí? Oye, como aquel que le dieron toda la vuelta. Para la vuelta deportiva. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Juan Carlos tiene mucho monte y el agua está horrible. Piensas que hasta un lagarto ahí te puede agarrar, como lo brincó. La velocidad, ¿no? Pero bueno, en fin, hay árbitros que la verdad no se preocupan ni para entrenar, ni para estudiar, ni para actualizarse, ni para comprar sus uniformes. Anda, por ejemplo, hace 20, 30 días, si no ha venido, estaba, yo entré al estadio olímpico, de los míos, y pide, y pide, un silbatazo, pichurrina y todo. Y lo sabes que tengo un silbato en mi casa de los nuevos. A veces yo les traigo cosas. Este, ni modo. De que te va a entrar el peinete, no puedes estar pitando así. Eso no puede ser. Y hay otros que ni cédulas llevan, hermano. Dices tú, para redactar. Si no llevan cédula, menos redactan. Y no es ventanieles hablar con la realidad. La verdad que así sucede. Y hace falta mucho. Si tú quieres remontarte, dirías tú, en el pasado. Igual. Igual no pasaba nada. Aquel que tenía el grupo profesional, y aquellos como el que corretearon, estaban en el grupo profesional, se preocupaban por ese grupo nada más. ¿Cuántos eran? Ocho, diez, doce. Pero ahí en fuera, como ahorita. Entonces, yo le digo, yo tengo ganas. Yo una de mis ilusiones, a veces me bajo, a veces me subo y a estas alturas, lo que venga es ganancia. Pero le digo a los muchachos, yo quiero hacer un grupo, como te doy nombres, Cecilio Arrada, Roca, Zamberino, Galván, Cerrillo, Germán, Blas, buenos árbitros, una buena generación de árbitros, yo no lo niego. Digo, no. Aquel que falleció, que lo accidentado, ¿cómo se llamaba? A Cecilio, Cecilio. No, 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 que rumba a Coatzacoalco. Ah, sí, este chico de, uy, que eran dos árbitros que aparecían. Muy bueno, precisamente aquí está Jesús Cerrillo Cruz, se reporta con nosotros, le manda mensaje a nuestro productor, le dice que se interrumpe la transmisión. Ah, bueno. Sí. Sí, entonces te decía, esa fue una fabulosa generación de arbitraje que yo he querido, he querido inculcarles, meterles el UCB a los muchachos, pero no se dejan, esa razón tremenda, no se dejan, no se dejan. Y les digo, y les digo, oigan, vamos, hoy tengo mi proyector, tengo mi material, tengo mi pantalla, tengo la lab, tengo todo para, tengo el material, todo porque me lo comparten. Como ahorita, ahorita me imagino que tendrás que hacer nuevamente el material porque hubo modificaciones, una de las que más sobresale, ya se acabó aquella de que sacas, el portero saca de meta y la toca para, sobre el área penal, entonces el balón antes tenía que abandonar el área para que pudiera ser tocado. Sí, no estaba en juego, estaba abandonado. Y como te presionaba el delantero, pues la tocabas antes y te marcaban que no había salido y volvía, estaba repetido. Y anotabas el gol y estabas festejando y quitándote la camisa. Entonces, ahorita ya se permite que la pelota no salga. Sí, mira, aquí está, no debe, ya juega, se puede jugar desde el momento en que del área de meta, reanude, haga su juego, entonces no hay necesidad que abandone el área de los 16.50 hoy en día, pero sin embargo deben estar, deben estar. Relimitados, lógico. Fuera de los 16.50. Ah, claro, pero si la tocas antes. De ese momento, aguas, porque ya está en juego el balón. No hay ningún problema. Sí, así es, así es. Esa es una de las modificaciones a la regla. Igual, por ejemplo, el problema ya en la materia, inclusive también el profesional, porque hay un que otro entrenador que se pasa con el árbitro, ahora sí va a ser amonestado y va a ser expulsado, se va a mostrar la tarjeta amarilla, igual que los jugadores. Sí, ya es eso. Que es el caso. Y eso es muy bueno, eso me gusta mucho, porque la verdad, pues ya aplica la disciplina con los entrenadores, porque a veces el árbitro no sabe en qué momento votarlo, qué decirle, porque fíjate que una confusión en la Liga Juvenil Nacional, Scottiambá, en la zona dos que tenía el profesor Nacho, aquí el buen amigo profesor Nacho, decían, sácale la roja, porque no sabemos en qué, dice un entrenador, sin vergüenza, porque no había otra, o vivillo. A mí no me mostró la roja, yo nunca me di cuenta cuando me dijo, abandona el terreno de juego, como no se sacaba la tarjeta, ahora que se saquen a ver, a ver qué van a decir. Esa es otra de las buenas, buenas modificaciones a las reglas de juego. Si hablamos de precios va a estar complicado el asunto. Sí, es muy difícil. Es decir cuánto cuesta un arbitraje, yo más o menos el otro día me decía, un amigo me mandaba más o menos los precios que se pagan en el fútbol profesional de tercera, que son 10 mil y no sé qué tanto, 7 mil y no sé qué tanto, pero es para los tres, es para los tres y para, aparte los viáticos y no son de aquí, pero es profesional, es sector profesional, entonces no se van ganando arriba de 3 mil pesos cada uno, que es una cantidad válida hasta cierto punto, porque es sector profesional, pero hay quienes, pues son árbitros porque ellos dicen que son árbitros, entonces ahí es donde los papás se molestan, los entrenadores pegan de brincos, entrenadores que también se crean entrenadores porque dirigen el equipo de su hijo, entonces esos son otros maestros que no se actualizan, que siguen, que por ejemplo yo le voy a regalar a la FRA, espero que yo pueda, 5 orillas, 5 o 6 orillas para que las siembran ahí con su ganchito en las orillas de donde están las bancas de los entrenadores y unos 3, 4 metros de día, como decimos aquí en Tabasco, para que los amarran a los entrenadores, para que no se salgan de su zona técnica, porque al entrenador que está a su banca del lado derecho, lo ves en la esquina del lado izquierdo, en el tiro de esquina, dando instrucciones y no hay quien le pueda llamar la atención. Y con todo respeto se vuelven locos, ¿eh? Y luego les dices algo. No, pero los biológicos son niños que apenas y están usando el balón. Ah, sí, perfecto. Así es, eso es. Es lo más increíble. Entonces, ¿qué le vas a enseñar a los niños? Violencia. Exactamente. Entonces, yo, para empezar, los entrenadores deben de respetar los espacios, porque no van a ganar nada siguiendo al chamaquito todo el campo, dándole instrucciones, gritándole y diciéndole y el otro, el papá, desde la tribuna, no le hagas caso al entrenador, vete por aquí y llévala. Como si fueran una persona de 25 años que tiene todo el uso de razón, que sabe de fútbol, que ha jugado fútbol y que si le dices, llévatela por la izquierda, te la va a llevar por la derecha, ¿sí? Pero un niño que apenas está disfrutando del fútbol, lo acaba. Fíjate que no sabe, él no sabe diferenciar a esos niños, de lo que estamos hablando, entre la derrota y la victoria. Ellos son felices. Ellos juegan. Ellos, con tal de que la pelotita la estén pateando y se tiran, unos hasta se dan marometas y todo, te diviertes con los niños, fíjate. Hay que saber tenerla. Ahora, los gritos que he escuchado, por ejemplo, de los papás, ¡es que les llegó a dar! Oye, también, eso sí tiene un importante. Un niño que llegue así, son muy francos, inclusive en el fútbol femenil, son demasiadas francas las niñas que entran con todo. Pero van a buscar el valor. Pero no miden ellos peligro ni consecuencia por ir a buscar la pelota. No, 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 nada de eso. En serio, se equivocan. O como que se apasionan. Estaba escuchando un programa de radio, no me acuerdo ahorita, aquí en Nacional, y estaba hablando, no este de TV Azteca, estaba hablando de que el hombre por el fútbol se apasiona y llega el momento en que se ciega. Y cuando se ciega, se refleja en las gradas y se reflejan también en la cancha. Caray, deben entender que este es un juego de pelotita y mientras se juegue, como lo que estamos viendo ahí en la gráfica, que está muy buena, ahí buscando el balón y disputándolo y generando sus jugadas hacia la portería contraria. Pero no, lo inmediatamente quieren agarrar de la trampa, el uso de la trampa, y para eso está el árbitro. Para eso está el árbitro. Entonces, te repito, el arbitraje, pues es lo que tenemos, no tenemos más. Y si tú quieres hacerte uno de fuera, te va a cobrar. Si te está cobrando un quinientón el de aquí, ya te imaginas el de aquí. Si no quieres pagar tres, o sea, pagar una terna completa, no vas a pagar una terna que venga foránea. No, claro, no, no, no. Que tienes que pagar de viáticos, por lo que las ligas son nocturnas, hospedaje, alimentos. Pensaban traer una final, la primera final, y yo la verdad no estaba de acuerdo a Felipe Ramos Rizo a apitar una final aquí. Pero pensaron que es fácil decir, este viene, a mí págame el avión, ¿cuánto cobran el avioncito? Y más si lo tomas de un rato para otro. Ándale, y el hospedaje, exactamente. Si no lo programas con tres meses, te dale carísimo. El hospedaje, además, no crees que se va a ir a ir al… Ya le contestaron a Rolando. Ya le contestaron a él, me interesa. Porque Alberto Peña García, respondiendo a Rolando Díaz, dice. A ver, ¿qué? Rolando Díaz, ya te pareces al turco, en todos lados comentas, se ríe y le manda saludos a su rol y dice. Oye, bueno, está en todo el buen Rolando, está bien, es parte de… Hay que respetar a las personas cada quien tiene su… Ah, no, hoy es día de la libertad de expresión. Y además, yo puedo decir lo que a mí se me pegue la gana, ¿no? Sí, bueno, es día de la libertad de expresión, pero expresiones… Eh, congruentes. Congruentes. Congruentes y objetivas. Sí, pero se vale. Entonces, Arturo, ¿qué es lo que está pasando en el arbitraje de Tabasco? ¿Qué nos… qué falta, qué hace? Los presidentes de Liga tienen que tomar carta en el asunto. Claro. Valga, no, es que hablar aquí es como… Un la voz del desierto. Hacerte jaraquiri, o sea, darte tú la apuñanada solito. ¿Por qué? Porque uno está necesitando de esa gente que no da trabajo, pues, no da trabajo. Hay presidentes que te venden el refresco, te pintan el campo… Te cobran la entrada. Te pitan el partido, te dicen que venden enchiladas y… Empanadas y etcétera. Y que si te quedas, al final vamos a matar un puerco y puede haber chicharrón. Y tú darte las carguitas ahí y todo. Está todo. Entonces, no se puede. A mí me tocó una ocasión… Qué bueno que lo dicen. Siguiente, una ocasión me tocó. Yo les tenía dicho, yo fui presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Comalcalco hace muchos años y yo les decía, en el campo y en la calle, yo no soy presidente. Yo soy presidente de la Liga en la Junta, de los miércoles a las ocho de la noche. Ahí soy el presidente. Afuera, no. Yo no resuelvo asuntos afuera de nadie, ni credenciales, ni esto, ni lo otro. El que no lo lleve a la Junta y que se arregle con el que tiene que arreglarse para que le haga sus documentos, no tiene nada que ver conmigo. Y un día me llegan, vivía yo cerquita de la Deportiva y me tocan la ventana. ¿Qué pasó? No, pues que no hubo partido ahorita a las ocho de la mañana. Ajá, ¿y por qué? Pues no, que no pintaron el campo. Ajá, ¿y qué quieres? Que yo lo vaya a pintar. No, pero es que cómo van a ir los demás partidos. Bueno, lo vemos en la Junta. Le digo, no se preocupen, lo vemos en la Junta. Pero me quedó el gusanito y yo programaba los partidos, cancha uno, ocho de la mañana, cancha dos, nueve de la mañana, para que ocho, diez, nueve, once y así, la gente iba y venía. Había movimiento todo el día. No todos se iban de grupo ni venían de grupo, sino que estaban alternados por los diferentes horas de inicio del juego. Entonces me voy a la Deportiva porque es cerquita y ya voy con Churchill, y le decíamos algo así. Le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues, no pagaron en la pinta de campo. Ah, bueno, le digo, ¿y qué vas a vender al rato? No, pues ya mi mujer está haciendo panuchos y enchiladas, y enchiladas muy sabrosas, y por aquí, por acá, va a traer eso, va a traer el otro, platanitos y que nada. Ajá. Y le digo yo, con el perdón de la expresión, ¿y a quién, hijo? ¿A el total por cuál se los vas a vender? Si ahorita se va a suspender la jornada y ya no va a venir nadie. ¿Sí? Ya no va a venir nadie. Oye, oye, de veras, pues sí, tienes cal, sí, tengo cinco sacos, ¿qué esperas? No, pues que, no, así de simple, pinta el campo y ya en la junta vemos si se te paga y se te paga con interés, lo que sea, lo que tú hiciste. Entonces, eso, este, es lo que te crea a veces más compromisos y te haces de tanto que hacer que no te da hasta abajo y te hace cometer esos errores. Sí. Entonces, por eso, que los árbitros, allá, véanse con los árbitros, ellos son los árbitros, juntas, tienen su junta tal día, ahí pueden exponer sus problemas. La liga, sí, yo soy responsable como liga, pero cuando la liga tenga que intervenir, va a intervenir. Pero, pues, a veces quieren que porque se le quedaste viendo mal al niño, que porque te vendiste con el otro equipo. Y hay quienes aseguran que te vendiste. Sí, son deducciones que compruébalo, ¿no? Pero, mira, yo te puedo asegurar, yo hablo de los... ¿Qué fue? Ya Rolando ya le contestó a Peña. Es que Rolando, ¿qué le dijo? Respondiendo a Rolando Díaz. O sea, dice, por eso dice ahí comentarios, o sea, para comentar, o sea... ¿Quién es razón? ¿Quién es razón? Tú síguele, tú no te... Tú dale, Rolando Díaz, dale, dime, ¿qué quieres que yo te diga? Haznos el gasto. Así es cierto, ¿no? Cuando menos que sea el único que nos vea, ¿no? Pues sí. Ojalá, mira, aquí te voy a platicar una cosa. Tienen que involucrarse los presidentes de liga. Oye, fíjate que ya tengo plática de uno, pero quiero traer tanto el árbitro como asistente. Porque el único trabajo asistente que se hizo y que tuve el privilegio de estar en ese curso fue precisamente Jesús Cerrillo, que lo realizó el profesor. Jesús Cerrillo, antes que nada, mi respeto, mi admiración y agradecimiento de toda la vida porque fue parte de mi formación como árbitro en el TEC. Y no Ramón Muñoz, él se llamaba el zorro de la banda, no sé qué cosa. Hizo un libro. Fue el único que... Y de ese curso hay varios tips que yo me quedé con él. Y además por ahí en Cancún, con Jorge Gaso y otro asistente Camargo, ahí estuvimos practicando trabajo de asistencia. Son tipos muy importantes de asistentes, muy importantes a nivel... Pues bueno, ya no hablemos internacional ni mundial, pero lo que tenemos en México. Pero aquí Juan Carlos Medellín tiene que involucrarse los presidentes de liga. ¿Sabes qué? Viene un curso. El que lo realiza... ¿Piensan que este es negocio en que tú traes un árbitro? No, es una... No saben... Jesús Cerrillo lo sabe bien el profesor. Hay que llevarlos para allá, hay que traerlos para acá. Y si quiere algo diferente a lo que ve aquí, y a lo bonito que hay en Tabasco, tú bien sabes que es lo que hay. Sí. Hay que llevarlo. Entonces, todas esas cuestiones y se generan gastos extras. Porque no... Ninguno, ninguno dice... Yo pongo. Yo pongo. No, en serio. Ninguno te dice yo voy a poner. ¿Sabes qué quiero? Un segundo de ahí nadie al baño en este momento. Exactamente, pélate. Ahora que traen la cuenta. Pélate, gay. Es más, quiero un café especial. Bueno, ahí te va el café especial. No el de la carta, el que va incluido con el desayuno. No dice... Ay, te va el extra. No. Ni te dice... Ya, él se para y tú paga. Y si no te llevan, pues tú eres el que me trajiste. Así son. Entonces, los presidentes deben de mandar a los árbitros. ¿Saben qué? Cancelamos esta jornada. Porque los árbitros se van a actualizar. Creo que es muy importante. Pero hay temas. Mira, en la fran... La tuvimos hoy es viernes. Lo tuvimos el miércoles. Me paro y les digo que tengo proyectos. Queda... ¿Saben qué? Déjenlo, me senté. Y luego después, en el partido, y todos, ¿eh? Todos son, ¿eh? Todos. No hay ninguno. Luego, en el partido, andan ahí, inventando que es una regla esto y que es una regla de otro. Que sean conocedores. Y realmente, yo no puedo decirte cómo la metodología, cómo voy a preparar a un niño, cómo le voy a enseñar. Yo no. La verdad que me haría un caraquí de ahí. Pero, entonces, zapateros, a tus zapatos. Cada quien a los suyos. Pues sí, pero... Pero en este caso, hay que enseñarlos a respetar lo que es la autoridad. Porque ahorita, como los niños ven que su entrenador le gritonea al árbitro y le dice que está mal, pues el niño también te reclama. Niños te reclaman. De 10 años hay niños, estrellitas del fútbol, de aquí de Tabasco, ¿sí? Que, auspiciados por sus papás, los dejan hacer berrinche y medio en el campo y le reclaman al árbitro como si estuvieran reclamándole a un niño de su edad. Fíjate que el único niño que me protestó un partido o varias veces, te lo voy a decir, muy conocido y adivina adivinador quién es, estaban, tenía como 8 años. Marca bien y se me enfrenta y con los brazos. En Europa. En Europa. Y así marca bien. Pero se le ponía a todos, ¿sí? A la edad de los 8 años. ¿Te imaginas? Sí, así es. Entonces, afortunadamente, son 10 jornadas, no te puedo decir en esta, no hubo un niño. Yo me llevo bien con todos, ya hasta me conocen. Te digo, la media cancha, ¿ya ves que no la pinta? Ya te ve uno y dice, ching, vamos a perder. No. ¿Y aquel no? ¿Y el que va a grabar? ¿Qué dice? Pues sí. El que va a grabar. Qué casualidad que va a ser Arturo Vázquez, el árbitro central. Coincidencia, muchacho, ¿no? Coincidencia. No, divertirse, en serio, trabajar esto, lo hago con mucho gusto y los árbitros se tienen que preparar, no hay de otra. Ahí con la oportunidad que me da el periódico para poder, Tabasco hoy, que les agradezco mucho, para poderles más o menos lo que uno ha aprendido durante estos años, se los paso y chéquenlo. pues realmente es que, es que, valga, vamos a decir, como dijera en alguna ocasión, el gran jerarca del Tabasco hoy, que en una ocasión dijo, tiene que venir un hijo de su tal por cual de fuera, a decirnos lo que tenemos que decir. Eso lo he dicho un chingo, digo muchas veces, perdón, perdón. yo te digo, porque, si es un diario, de una gran circulación, que es el, de más credibilidad en el Estado, que tienen a ti, tienen dibujante, a ver, vamos a hacer un, hoy un cuartito de plana, con gráfica, en la regla 5, se marca así, por esto, por esto, por esto, con el comentario, de vas que chutas, y todo el rollo, y le pones ahí, patrocinado para la Autoridad de Portugía, si será bueno, hay quien pues, hay quien te lo va a patrocinar, quien te va a hacer todo eso, ¿no? Y entonces, eso a ti te motiva más, para seguir haciéndolo, para seguir dando instrucción, para seguir dando cosas importantes, hoy te va a decir Randa, que por qué nos metemos con ese, con ese rollo, pero bueno, de una u otra manera, este, se le quiere, fíjate, se pierden, se pierden espacios, y además, hay que decirlo, hoy que es día de la libertad de expresión, yo deseo que veras que todos los dueños de los medios de comunicación, le den la importancia y el valor que se merece el deporte, claro que sí, eso sí es cierto, sino que cada día, tenemos que seguir buscando nosotros este tipo de espacios, porque donde estamos, no, no lo dan, y hace falta, no lo tenemos, a pesar de tener espacios, faltan, faltan muchísimos espacios, ¿qué les pasa ahora, a los directivos, a los funcionarios? Afortunadamente, ahorita donde estoy yo, que me están viendo, pues mi playera, que ahí lo indica, hay apertura precisamente, hay buenos proyectos en ese sentido, que esperemos, pues, redunden en cosas más positivas, para los aficionados al deporte, los televidentes que van a disfrutar quizá más de la información deportiva, esperemos que sí, hay buenos antecedentes además, entonces eso es gratis, pero vuelvo a lo mismo, en los diarios, cada día la sesión deportiva es más corta, más chica, menos espacio, es más fácil reducirle a deportes, que quitarle a cualquier otra sección una página, y las metes en problemas, y luego ya no te da chance de meter la información deportiva, ¿por qué? Pues porque el anunciante dice, ponme en deportes, pues ya cuando menos sacas por ahí, que Pedro metió un gol, y que el otro, cualquier cosita, y todo lo demás tapizado en publicidad, pero salió en deportes, no la publicidad, entonces eso es lo que a veces no, y esperemos que este era la expresión, les caiga el 20, a todos los que dirigen los medios de comunicación, y a todos los que hacen eventos deportivos, también diríjanse con los que hacen deporte, con los que van a la información deportiva, por ejemplo, hubo ruedas de prensa ahorita, por ejemplo, ahorita en Frontera, hoy en la noche inicia un torneo de pesca, sí, hoy inicia un torneo de pesca, que es lo que estaba comentando ayer, hicieron una rueda de prensa, y tú crees que los que estamos metidos en deporte, nos enteramos, nada, nada, ¿por qué? porque la hicieron a través de turismo, y turismo le habla a los jefes de información, el jefe de información se la da al de, cubre la fuente de quien le dio, y la famosa, y no va, no mandan a, a Crodez, no, es que te mandan de manera independiente, bueno, yo me enteré, porque ayer lo estábamos comentando en el programa, sí, no, pero, o sea, no es, no es este, ¿cómo te diré? propio, entonces, ya tú te enteras después de que sí hubo, que esto, que lo otro, pero, tú vas a ir, sí, no vas a andar mañana por los campos, a lo mejor sí, es que vamos, tenemos el proyecto de no estar todo el día, allá para estar, bueno, para ver si, vemos con quién, sí, hacer que hacer, pero vamos a hacer muchas cosas, el caso es que, este, este tema, Arturo, pues vamos a tener que reunirnos, pero, como gustes, hay que darle, con otros criterios, gente, presidentes de liga, que también se puedan defender, en este caso, con un, no sé, de esos padres de familia, que son, esos, que se desganitan, que se desgarran la playera, que podría dar su opinión también, y este, y quizá un periodista, no, que haga, que esta mesa sea, más, este, extensa, y el, extensa, sí, ¿cómo se llama? Más democrática, más democrática, para que la opinión de todos valga, porque sí tenemos un gran problema, y la opinión también cuenta mucho, y va, y va derivado, hacia el sector profesional, el cual, cuesta mucho trabajo mantenerse en Tabasco, no tenemos afición, hemos tenido, si hay afición, o no es que somos muy críticos, pues si hay afición, de la que te dice hoy, van a regalar boletos, y buscan, y ahorita tú vas a, que te regalen boletos, aquí al Centenario, y no dan ya, no, pero ahorita, ahorita sí, ahorita te dejan entrar, y total, pero no, hoy no, hoy viene el líder, y seguramente va a haber una buena entrada, porque ayer ganó el equipo, ¿no? Sí, con Oramas, qué bueno, con Juan Pablo, que ya llevaron a cinco victorias, más o menos, y tiene dos, con partidos, pero es que no le han respondido, no, el cuadro no, el relevo, el relevo, que le han, ha dejado partidos ganados, y se los pierden, de una manera increíble, pero bueno, pues aquí estaré contigo, estaremos platicando, acerca de esto, acerca de esto, que sí nos, nos, preocupa, en el sentido de que, pues es una cadena, de trabajo para todos, pero que, quizá nos debemos de comportar todos, de manera honesta, para que esto funcione, porque, sobre todo, si nada más me voy a hacer rico yo, pues no tiene caso que vengas tú, y si nada más te vas a hacer rico tú, pues para que vengo yo y viene el otro. Y Juan Carlos, aparte del arbitrage, hay un tema muy delicado, el día de hoy, aquí en Tabasco, referente al deporte, y en el fútbol, ahorita todo el mundo, tiene la razón, lo que tú hablaste, del papá, del, del entrenador, que quiso sorprender, y que querían, crucificar al profesor, Ignacio Ramírez, Martín Gómez, no soy, yo he dicho, que yo no soy el abogado del diablo, pero las cosas, hay que hablarlas como tal, como son, y a veces los directivos, los funcionarios del deporte, se van con otra idea, con otro que hacer, y hacen declaraciones, que la verdad, hay una declaración, y yo quiero que me la aclare, pero personalmente, y he tenido muchas ganas de, de entrevistarme, pues mafia, es una palabra muy dura, la verdad, aquí en Tabasco no lo hay, en el deporte, en el deporte no lo hay, gente que, que se atreve a organizar, y que diga, yo, yo quiero, no lo hay. No, y el problema no es ese, el problema es que te vas tú, y ya nadie lo hace. Nadie lo hace así es. Sí, o los que lo hacen, vienen, y se dan cuenta, que no es el negocio que pensaban, sí, claro, sí, y ya lo dejan, y se acabó, ahí está el problema, en Blancas Mariposas, fueron y quitaron el alumbrado, fue un escándalo, que le llamaron a Eric Castillo, un relajo se armó, y ahí están las canchas ya, sin luz, no las utilizan, quizá ahorita en la tarde, pero ya de noche, ya no hay actividad, ya no hay manera de que se reclueva. Y hubiera un espacio. Entonces, el chamaco este, ya estaba sacando adelante, una liga ahí, con partidos, ya la interrumpieron, ya quitaron el alumbrado, quitaron las lámparas, dejaron dos o tres nada más. Al final, yo no entiendo cuál fue el pretexto objetivo. Pues una doña ahí, que decía que ella era la dueña de la luz, debe ser doña comisión. Por lo más seguro. Pues sí. Se llama comisión, de apellida federal, por parte del papá, y electricidad, por parte de la mamá. Comisión Federal de Electricidad. Ah, hombre, es increíble esto, lo que pasa, hombre. Sí, porque ahí está el video, ahí está, donde dice, no, yo soy la dueña de la luz aquí. No, hay que estar, como dice, oye, Tata Martín, cuando la sustitución del jugador de Uriel Antunes, con el otro que está lesionado, americanista, Edson Álvarez, va a estar el que no va a estar, por el que va a estar, y el porque no va a estar, y por el que está. Entonces, se necesita estar, estar como usted, como un servidor, como muchas personas, pero no somos mafias, somos parte del deporte, y que nos preocupamos, alguien que diga, yo soy jubilado de Pemex, y ya quiero disfrutar de la jubilación, no puedo. Vamos a decir que esto sea hablar mal. Sí. Me va el robo aquí unos minutos aquí a Giovanni. Se lo robamos rápido. Vamos a hablar mal, por decir que dije, esto está hablando mal, Lauro Jiménez. Sí. Si Lauro Jiménez no tomara todas las precauciones que toma, cuando le dicen, utilizas esta cancha de fútbol que está nuevecita, la cancha no estuviera así como está. Claro. Ya estuviera rota la malla, ya estuviera esto, ya estuviera el otro. La delinco David. No, no, no. Tuviera una cochinada, tuviera un relajo. Así es. Pero como él quiere conservar, eso hay que me refiero. El tener la cancha, pues le prohíbe a los venteros, pone cadena, pone candado, nada más entra quien tiene que entrar y… Hay que informarse bien y escuchar a las personas. Eso no es una mafia. No, eso no. Yo te por lo… Por eso te digo, no es una palabra no… Ahora, que dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Para qué van a su convocatoria? Así es. Ándale. ¿Qué te ponen? ¿Te ponen una pistola para que vayas? Me lo han dicho. Oye, fíjate. Pues fácil. Nadie te está obligando. Saca el equipo y vámonos. Sigue simple. Ya. ¿Para qué vas a ir con alguien que se supone que te está acabando, que es un sinvergüenza, que es esto? Pues no inscribate aquí. Ahí está la contraparte. Hay diferentes ligas de todos lados de noche. Hay quienes ya tienen terrenos particulares y están teniendo sus canchas y les está yendo bien y esperemos que así sigan. Estoy hablando de rápido de empanadas. Allá en la, por la Real Sociedad, kilómetro 11, ¿no? Ya nos vamos, este, le vende sus empanadas, ya tiene años. En Comalcalco es el mismo presidente. Y vende unas piedrabolas increíbles. Y ya conoce en Comalcalco. Y unas piedrabolas increíbles. Ah, ándale. Entonces. Sí, grandísima. Que me acuerdo cuando íbamos a, hace años que Urbano le ha leído al presidente de la liga instruccional. No, miento, miento. De la semiprofesional. Llegamos allá a la isla. ¿Qué es la isla? Sí. Lomba Reforma. Sí. Ya llegábamos el equipo de cinco personas, cinco periodistas, cinco compañeros, los que fueron. Y decían, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Se van a echar una? Sí. Ay, traerle cinco a estos. Pues tú te imaginas que te va a traer cinco latitas o cinco botellitas. Ni el otro con... Con su... Cinco caguamones ahí, así, dice. Y oye, este, qué onda. No, hombre. Ahí le mandó, dice que una para cada quien habla. Dígase. Y el que diga que no, que tiene la primera piedra. Aquel que no haya sucumbido. Mira, los santitos están ahí arriba. El que no haya sucumbido ante lo sabroso. Y los diablos están aquí. A las tres de la tarde con el sol. Increíble. Para que espantarse. Ya pasó ese tiempo y ya no lo hacemos. Ya no, ya no. Pero bueno, de todas maneras, te agradezco mucho, Arturo. Vamos a programar otro espacio para poder platicar con otras gentes que vengan a hacer esto más democrático y que nos den la oportunidad de... Traigo el material, se lo pasamos a Giovanni, de las modificaciones a las reglas, es muy importante que aquí, si gusta, sin espacio, difundirlas. Claro. Y que alguien pregunte cómo y por qué. Muy bien, perfecto. Ya lo estaremos pasando aquí la próxima semana. Ya es viernes. Viernes. Hay béisbol. Hoy en la noche viene Guerreros de Oaxaca. Van a estar aquí en el Parque Centenario. Hoy inicia la pesca allá en frontera. José Manuel Hernández Hernández, quien es el encargado de la organización. Estaba muy preocupado, pero parece ser que ya todo está cargando su nivel, que la gente, que los pescadores, la familia de la pesca está respondiendo. Inclusive desde ayer ya había personas que estaban llegando a frontera para bajar sus embarcaciones y hacer pruebas y todo lo que usted quiera. No es lo mismo pescar en el Usumacinta allá arriba, que pescar acá en los manglares es otro rollo, es otro rollo con lo de los señuelos que se enreden. Que se enreden. Que se enreden. Que se enreden y que el otro. No, no, no. Es otra cosa, de veras. Y esperemos en este caso que, y además que tienen que ir de Agua Brava, que es la Bocana del Mar, hacia los ríos, que también eso es complicado. Es complicado. Sobre todo si las embarcaciones son pequeñas. Y también para los amantes de la NBA, del Deporte Ráfaga, hoy es el cuarto juego de los guardios contra Raptors de Toronto, donde va ganando Raptors. ¿Y de aquí qué guardios va a ir? Hay varios guardios. Hay varios guardios. Olvídate varios guardios. Son guarros. Guarros, guarros, papá. Es que me equivoqué. Sí, bien. Las letras. Tú sabes, no. Son guarros los de aquí. Y aquellos son los guardios. Sí, sí, ya entendí. Cuarto juego va ganando Raptors dos juegos a uno. Interesante. Viendo más de este periodista deportivo que tengo aquí al lado, no cabe duda que es buen alumno y todo. Claro que sí. ¿De quién voy a aprender? No, yo digo de tus maestros allá. No, también del amigo Rolando. Rolando, no, olvídate. Él fue el que me invitó al radio. Sí. Que escribía antes. Michel me invitó a la tele. También Michel Balcazar. También por ahí. O sea, grande. O sea, ya él te está enseñando. ¿Mande? Michel ya te está enseñando. Si todavía no aprende. Ah, ya. Ah, ya aprendió. Ah, bueno. Entonces, nomás se fue de nosotros y ya aprendió. Está bien. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias. Saludos a Michel. A, por ejemplo, ¿quién? Rolando. A Miguel González, que está en Monterrey tranquilamente, sin ningún problema. Gente que pasó por aquí y que, pues, hicieron grande en su momento. ¿Ya me trajo un mensaje, Rolando? No, ya no. Ya se calmó. ¿Quién sabe dónde anda? Bueno, ya nos vamos. Gracias. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Haga deporte. Y si no hace deporte, vaya a donde se hace deporte para que usted lo disfrute y la gente, pues, tenga con quién exhibirse y dar muy buenas presentaciones. Pórtese bien. Yo me voy a portar bien. Si nos portamos bien usted y yo, el próximo lunes, aquí nos vemos. Seña de que nos portamos bien. ¿Sale? Bye, Giovanni. Gracias. Hasta el lunes. 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 Gracias por ver el video.